¡Suscríbete! 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 Una vez en la base de Chile que es un show, vamos a invitar a todos los fans de Rocío Miranda que se quieren aceptar a tomarse un más foco. Porque Rocío Miranda amablemente le sirve un contólogo. Lo único que les vamos a pedir es que sea pausadamente, que sea en la presentación para impedir que Rocío no vaya rápido. Si nos portamos bien, Rocío se va a quedar y va a ponerse el tiempo necesario para atender la mayoría de los fans. Con esta pasarela, con esta última pasarela de Rocío Miranda, vamos a dar terminado el fashion show para que nuestra queridísima Rocío pueda empezar a atender a todos sus fans cuidados. Cuando gusten Rocío, la pasarela es suya. Aplausos a los chicos para despedida, es un consejo para todas las carreras modelos y para el liderazgo de la gente, a pedirles a los autógrafos y los focos necesarios. Este es un consejo para los autógrafos y los autógrafos y el liderazgo de la gente. ¡Gracias! Gracias.